Más información www.más.org 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 ¡No te sacas mucho el saxo! ¡No te sacas mucho! 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 La vida en la casa, el sol es el castillo, Mira tu espíritu, pago en la crisis, El espíritu, el espíritu, el mío Dios, Pago en el nacimiento, Ves una risión, No se te interesa, No se te interesa, Y no te interesa, Mira tu espíritu, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.